Señores, pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó un troquero en la sierra de Sanquillo Al cruzar la guardarraya de Juan Luis, la y Nuevo León A una muy hermosa joven que un troquero levantó Le preguntan por su nombre y qué, qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia, que le espera mi llegada Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres que allí me voy a bajar Acerca, viaje a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se adaptó en aquel rancho y por ella preguntó Señor Pon, sale pa' adentro, déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en esta fecha Y en esas curvas llegó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hacia su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta A esto le pasó un troquero Que le dio right a una puerta